¡Combia! Lili, ¿dónde es lo que te metiste? Encima apagaste tu teléfono. Ah, no. ¡Perro de porquería! Ahora vas a ver, me tenés podrido. ¿Me puedo quedar entonces? Sí. Ahí puedes esperar. No me mientas. ¡Qué bellos cuando me amas así! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Dale, cortamos otra! ¡Cortá, cortá, cortá! ¡Dale, dale, dale! Tengo que hablar con este. ¿Qué? No como. Santa Cumbia. Devotos de una pasión. Esta noche, 22 horas por Telefuturo.